Hola, soy Tony, con el personaje Tony l'Imperator os a moda a nivel 200 del servidor alma. Estoy en la ciudad de Ashtrup, en Ashtrup, en la posición menos uno menos quince, para hablar con Penelo Pulgar y que me dé una misión. Los demonios son el azote del mundo de los dofos y la historia nos ha demostrado que el pacto de no agresión que les impide sembrar el pánico aquí no es suficiente protección. La ayuda de los dioses y el poder de los dofos son las únicas armas fiables para garantizar la seguridad en nuestro mundo. ¿Preguntarle lo que espera de ti? Tras largos años estudiando la cuestión, hemos llegado a la conclusión de que los dofos están probablemente en las manos de las criaturas más poderosas y más ladinas. ¡Tomemos como ejemplo a Mob la esponja! ¿Para qué levantaría un castillo adriana de ese tamaño? Estamos convencidos de que no tiene otra tulida más que esconder un dofos. Si me echas una mano luchando con los guardianes de las mazmorras, te recompensaremos con un pago a la altura del esfuerzo realizado y compartiré contigo un secreto más viejo de mi cofradía. Aceptar. Y me da la nueva misión mazmorra veraniega, que consiste en que debes registrar la mazmorra en arenada. Vence a Mob la esponja en un solo combate y descubre el mapa salida de la mazmorra en arenada. La recompensa 78.600 puntos de experiencia en 1872 camas. ¡Atención! Porque consigo la llave de la mazmorra en arenada. Esta llave confeccionada a base de tito marinos y de balbas te permitirá acceder a la playa donde se encuentra la arena más fina de toda la costa del Marrano. Por lo tanto, hay que ir a las calas de Astrup, a la mazmorra en arenada para personajes nivel 20 más. Recuerda que tienes la guía de esta mazmorra en el canal. Si tienes alguna duda, ¡apróvéchala! Ya llegué a la posición 13-28 en las calas de Astrup. Y para entrar a la mazmorra hay que hablar con Capitán Iglu. Y llegar a la quinta sala donde se encuentra Mob la esponja. Y ahí está Mob la esponja. ¡Qué chiquitito! De nivel 20. Con su palita y su cubo para hacer castillito de arena. Pues vamos a ganarle para continuar la misión. ¡Ahí ya! Estoy colocado para... Y preparado para comenzar la lucha contra el Mob la esponja. Pobrecito, 420 de vida. Debilidad, fuego y aire. Raul Mops, 400 de vida. Debilidad, tierra, aire. Pichis naranja, 130 de vida. Debilidad, tierra, aire. Estrella del Marrano, 130 de vida. Debilidad, fuego, aire. Pichis azul, 130 de vida. Debilidad, fuego, aire. Pichis verde, 130 de vida. Debilidad, fuego, aire. Y Pichis payaso, 250 de vida. Ninguna debilidad. Pichis blanco, 130 de vida. Debilidad, tierra, fuego. Y estamos jugando en categorías inferiores. Esta mazmorra solo es para niveles 20. Es como si estuviéramos en la regional. Bueno, jugando en una liga local. Prácticamente. Hemos dopado muy bien a la amiga Robina para que golpee fuerte a los monstruos de esta mazmorra enarenada. Y ya solo queda el Raul Mops y el Pichis blanco. Que los dejamos que se acerquen un poquito. Para darles más tarile en cuanto nos descuidemos. Mira, el Raul Mops atrae un poquito. Y luego con arpón. Y luego te empuja con dispersión arenosa. Es el más peligroso de esta sala. Ya que el Mops las pojas solo cura. Ahí están las explosivitas. Y se acaba la mazmorra enarenada. Y por lo tanto, hemos dropeado un montón de anillos, capas, palas, amuletos y pieles de moz de esponja. Pobrecito, le hemos dejado un pelotillas. Misión actualizada al vencer y al descubrir el mapa de la salida de la mazmorra enarenada. Ahora tenemos que ver a Penelope Dudar. Como no, a Astrum, menos uno, menos quince. Primero, para salir de la mazmorra hay que hablar con Capitán y Glú. Dejarte llevar. O ir corriendo. Y atención, porque al salir de la mazmorra, volvemos a salir a la posición trece menos veintiocho. Y atención, porque esta mazmorra, cuando ganas amor, la esponja otorga la actitud a costarse. Ahí está. Tombadito. Mira que es chulito. Anda, qué posturita. Pues nada, vamos a Astrum. Ya en la posición menos uno, menos quince de la ciudad de Astrum, hablo con Penelope Dudar. Y le hago un informe sobre la mazmorra enarenada. Buen trabajo. ¿No has encontrado nada que se parezca lejos o de cerca a un dofos? ¿Ni siquiera una pista? No. Bueno, no pasa nada. Y nada más terminar esa conversación, misión cumplida. La mazmorra venaniega. Recojo la experiencia y camas prometidas. Y atención, porque esta misión pertenece al logro. Primera edición de las mazmorras. Es terminar la siguiente serie de misiones. Ya llevamos dos de cinco. Pues nada más por hoy. Espero que te animes a hacer estas pequeñas misiones. Son facilitas, sí, pero divertidas. No te pierdas la serie, porque seguimos investigando las misiones de mazmorras de Dofus. ¡Hasta luego! No te pierdas la serie, pero no te pierdas las que pertenece. ¡Cantash Wario! No te pierdas la serie, como se puede decirte. No te pierdas la serie, aunque заявilo, me lo quería dar la serie. Yo te pierdas la serie, como se puede ver una serie de la serie de mi opinión. No te pierdas la serie del cine.